Con cariño para ti, la niebla Tú, tú quieres que yo, te abra mi corazón Y así, quieres que esté, pensando en ti enamorado Pero esas cosas chiquillas, no son ni tuyas ni mías Siempre han tenido su dueña, y no te la voy a dar Al corazón no se puede engañar, jamás Se sufre, se llega a llorar, y en el corazón no se manda Al corazón no se puede engañar, jamás Se sufre, se llega a llorar, y en el corazón no se manda Con todo mi amor para ti, la niebla Tú, tú quieres que yo, te abra mi corazón Y así, quieres que esté, pensando en ti enamorado Pero esas cosas chiquillas, no son ni tuyas ni mías Siempre han tenido su dueña, y no te la voy a dar Al corazón no se puede engañar, jamás Se sufre, se llega a llorar, y en el corazón no se manda Al corazón no se puede engañar, jamás Se sufre, se llega a llorar, y en el corazón no se manda Al corazón no se manda Al corazón no se manda Al corazón no se manda